Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual dentro de las actividades del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic 2022. Lo primero es dar las gracias de rigor para empezar a la organización del Salón, a la Fundación Cinemas Cómic, a la Cátedra Cultural Mueve de la Universidad de Laguna y al patrocino de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. El diálogo de hoy está íntimamente relacionado con estos muñecos que están aquí detrás, este muñeco que está aquí detrás, aunque este es uno de los últimos que salió, en este caso, con el 40 aniversario de los Masters del Universo en versión muñeco. Bueno, lo primero que salió fue los muñecos y los minicomis pequeñitos que venían dentro de los muñecos, pero eso fue lo primero que salió. Y por aquello de que vivimos en el mundo virtual y lo que estamos haciendo ahora hace un lustro, era muy difícil de hacer, he invitado a, según gente que sabe más que yo, porque a pesar de que llevo en esto muchísimos años, no tengo ningún reparo en pedir ayuda y decir por favor aconsejenme, según gente que sabe más que yo y fundamentalmente es la gente de esta revista que está aquí detrás, que a ver si se ve un poco mejor, que es la revista Mundo Master, que hoy por hoy es una de las pocas revistas que existen, no en nuestro país, sino en el mundo, dedicadas a la difusión, el estudio y un poquito de nostalgia en cuanto a una serie que tenía 40 años. Yo se lo estaba diciendo al invitado de esta noche que cuando me planteé, junto con la fundación, organizar una convención nacional en Finlandia sobre los mates del universo, traté de contactar con todas aquellas personas que tuviesen una relación directa y sobre todo que tuviesen una relación acreditada fundamentalmente por su trabajo. Y la gente de las personas, el equipo de Mundo Master, me parecieron que eran de las fuentes más fidedignas. Y hablando con uno de los responsables de la revista, con Fernando Seag, yo le pregunté, mira, yo tengo un montón de libros de los másteres, aparte de libros, cómics, revistas, pero ¿qué libros me recomiendas? ¿Qué libros debo leer si no me los he leído ya? Y entonces me recomendó dos que tenía ya y uno que no tenía. Me recomendó un libro británico que estaba en la biblioteca, me recomendó un libro publicado en nuestro país y un libro publicado por una editorial que se llama Universo Retro, que está ni más ni menos en la República Argentina, en el otro extremo del mundo. Y el libro en cuestión es este de aquí, que de todas maneras, ahora lo pongo para que lo vean rápido, pero la imagen va a salir, Los Amos de los 80, libro escrito por Sebastián Rizzo, que es la persona a la que aprovecho el momento para saludarle, decirle buenas tardes y muchas gracias por haber accedido a tener este encuentro. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes. Y en realidad, a ver, entiendo que Fernando me dijera que el libro merecía mucho la pena porque, a ver, es el típico libro que si tienes dos o tres horas, en dos o tres horas lo dejas tal cual. O sea, casi hasta tienes tiempo de releerte partes porque dices, me lo tengo que ver. O sea que hay partes que tienen tal cantidad de imágenes que tienes que tomártelo con tranquilidad. A ver, en cuanto a, tengo la biografía de Sebastián Ariel Rizzo, estudió guión de televisión, cine e historieta. A ver, una cosa que yo no sabía es que junto con el editor de Universo Retro, con Adrián Paglini, que aprovecho esta presentación para darle las gracias porque desde el momento que me puse en contacto con él, a nivel virtual, fueron todos facilidades, y no solo facilidades para conseguir el libro, sino a nivel de información y a nivel de ponerme en contacto con el autor del libro, en este caso la persona que nos acompaña. Mira, ahí está, exactamente. Ese libro, ese libro, He-Man, la historia detrás del mito, publicada por Omnipress, es un libro escrito hace ya una década, más de una década, y es verdad, pasa por ser uno de los primeros libros publicados, no solo en lengua castellana, sino en cualquier otra lengua sobre los mates del universo, que al final, bueno, eso antes se quedaba, es como el caso de Yuka Isakainen, que es una de las personas que más sabe de los másteres en el mundo, que fuera del mundo virtual sería una persona circuncita a Finlandia y bueno, y a los trabajos que hiciera para otras editoriales, y ahora por internet, toda persona que tiene relación con los másteres, de una forma u otra, está conectado con Yuka. Hace diez años, eso es materialmente imposible, pues en el caso de lo que me ha pasado contigo y en el caso de Universo Retro es lo mismo, o sea, alguien me dice algo, te metes en la página web, le mandas un correo electrónico, ves todo lo que tiene, esa persona se pone en contacto contigo y al final recibes el material, cosa que es realmente bueno. A ver, ha trabajado como director de Videoclip, guionista, director, ha escrito, ha trabajado en periódicos, este libro está muy bien que se diga, es un trabajo de investigación, y después lo de Infancia Retro, Jugando a Ser Héroe, es algo que quiero leerme, debo decir, que no lo tengo, pero lo tengo apuntado, que lo tendrás por ahí, sí, me imagino, para ponerme los dientes largos, sí, vale. Ese libro está en el catálogo de la editorial, ¿verdad? Sí, acaba de salir hace un mes, más o menos. Sí, es que lo había anunciado, pues nada, otra cosa que tengo que apuntarme, y después una cosa que me comentaste es que había ganado un premio, que es la historia de Gabriel Batistuta, que mis conocimientos de fútbol son nulos, pero me suena de leerlo. En medio, y que ganó el premio Alija en 2018. Y esto tampoco lo sabía, en 2021 se publica en España el libro Luca, gracias a la editorial Ponendmont, y está inédito en tu país. Cosa curiosa. Sí, solo en España salió. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, ya lo tengo apuntado, o sea, es de esta lista de todo lo que quiero leerme, y a ver si me lo leo como este no es problema, lo recibo el lunes y el martes lo tengo leído, va a ser rápido. Sí, sí, eso no tengo problema. Y después, ahora mismo es guionista y asistente de producción en el programa Universo Reto Televisión, emitido por Canal Metro, y somos 7 de Flow, donde entrevistan a famosos exponentes de la cultura de los 80 y los 90. El próximo mes, el próximo mes te refieres a diciembre. En diciembre, sí, sí. En diciembre saldrá a la venta su primera novela literaria. A ver, por aquello de coger el final de la historia, antes de meternos de lleno con el tema de los másteres. ¿Cómo se llama la novela y de qué va? Si puedes hacer un pequeño... Es la historia sobre un futbolista que está en los últimos años de su carrera, y que bueno, tiene una posibilidad de viajar afuera a Italia, pero para hacerlo tiene que sacrificar mucho. Y es una historia de autosuperación, no solo personal, sino también familiar. Es una historia que yo creo que va a estar buena. No, a ver, uno de los problemas que yo, y lo sé por experiencia, porque es mi trabajo, más aparte de estar delante de la cámara, mi trabajo, o el trabajo que realmente realmente me gusta, es estar delante del ordenador rodeado de papeles. Bueno, basta con ver la parte de atrás de las estanterías para darse cuenta cada vez que quien asiste a los diálogos de cine de cada día tengo las cosas más altas y más papeles. O sea, eso creo que es una deducción. Es fácil de ver la deducción. Hay libros teóricos que están muy bien, pero son a veces muy difíciles de leer. O sea, exigen mucha concentración, van saltando. Yo soy de los que, admito, yo soy de los que pongo muchísimas notas, pero trato de que las notas las puedas leer casi sin necesidad de tener que parar. Muchas veces hay libros teóricos que es que tienes que leer de las notas por no te queda tu remedio, porque las notas te completan todo lo que la persona no ha puesto. A veces no te queda tu remedio, pero otra vez se nota que es que en realidad es como decir quito de un lado para ponerlo en otro. O sea, en cambio en tu libro no. Tu libro es serio, riguroso, exhaustivo, hasta unos niveles difíciles de encontrar en un libro de estos, pero es tremendamente entretenido. Porque es tremendamente entretenido. Sí, es que además, y eso digamos que es una reivindicación de tu libro y también de mi trabajo, indirecta, pero también lo es. La gente tiene mucho miedo o tiene cierto miedo a pasar de una guía visual, que no deja de ser una cosa muy bonita, a meterse en un ensayo teórico. Por mucho que tu libro tenga muchas imágenes, por mucho que los libros en los que yo he trabajado, estoy trabajando ahora mismo, trato también de que tengan un gran soporte visual, pero evidentemente el corpus teórico es importante, si no, el libro no existiría. En una guía visual, el corpus teórico es una introducción y un pie de página, y ahí nos quedamos. Y al final un prefacio, una despedida, un llámalo como usted quiera, pero en realidad no tiene nada más. Y a la gente le da como mucha cosa, como mucha aprehensión, por decirlo de una forma clara. Decir, no, no, es que eso va a ser muy difícil de leer. Pues no, vamos, en el caso particular del libro, es todo lo contrario, porque además haces una cosa que no suele ser muy habitual en este tipo de historias. Sitúas muy bien el nacimiento, el desarrollo y, y en eso sé que habrás tenido que tocar 1500 puertas y habrás tenido que insistir, lo insistible, y ahora espero que me lo corrobores o me lo desmientas, has tenido la oportunidad de hablar con un montón de gente que tuvo que ver de primera mano con lo que fue la difusión de los másteres del universo en tu país. Y eso lo hace tremendamente rico, porque no es hablar tanto de oídas, sino teniendo presente lo que te ha dicho, pues las personas que estrenaban los derechos, las personas que hacían las figuras o las personas que hacían los doblajes de la serie de animación original. Y eso para mí lo enriquece montones, porque te hace que te metas realmente, aunque, en el caso particular de las personas que vimos en Canarias, hay cosas que salen en tu libro, aparte de Editorial Novaro, que siempre yo me crié leyéndolo, hay cosas que también me suenan, o yo creo que incluso iría a ver, porque siempre ha habido mucha retroalimentación entre tu país y Canarias, por ejemplo. Hay cosas de libretas y de pegatinas y cosas así, que yo recuerdo haber visto en Canarias cuando surgió el boom de los másteres, porque ha habido empresas que han estado en contacto durante muchísimo tiempo, y así como a lo mejor en Península no llegaban en Canarias, pero no hace falta, aunque tú no tengas ningún referente, más allá de lo que tú puedas conocer de los másteres, incluso a nivel de usuario, que ver las cosas en escaparate, ni siquiera tener los muñecos, consigues que el lector se meta muy bien, consigues que el lector esté en la Argentina de aquella época. De hecho, a mí hay una cosa que me sorprendió mucho, pero me sorprendió mucho gratamente, que en un libro teórico, que ahora falta, he marcado otras cosas, eso no lo he marcado, tendría que haberlo marcado, pero bueno, da igual. Bueno, sí, ya lo encontré. En la página 29, la imagen grande, pone al término de la Guerra de las Malvinas, o sea, tú directamente ya situas al lector, y la Guerra de las Malvinas fue mucho más que una guerra, o sea, fue una guerra que desembocó entre otras muchas cosas, entre que la Junta Militar se acabara yendo. Digamos que fue el último clavo del ataúd de la Junta Militar, con lo que eso supuso para Argentina, con lo que eso supuso para la sociedad argentina, y después lo que tú decías, y con todos los problemas que eso acarreó. Normalmente ese tipo de cosas en los libros teóricos se pasa por alto, parece como las cosas caen del cielo. Lo que pasa es que lo más importante de eso, a lo que es la Argentina, es que en ese momento que volvieron los ricales, por así decirlo, al gobierno, luego de las elecciones, lo primero que decidieron fue que no se podían importar más cosas. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento, la Argentina dejó de ser un país importador, que traía, por ejemplo, los muñequitos de Star Wars y todo acá, y acá lo que hacían se vendían nada más, a tener que fabricar todas sus propias cosas. Entonces nosotros en ese momento no teníamos ni revistas de afuera, ni muñecos de afuera, ni nada, ni golosinas, ni nada. Entonces hubo un resurgimiento de un montón de empresas que eran ayudadas, más allá de temas políticos, no nos metamos en eso, pero quedan ayudadas por el gobierno para producir en el país. Y así todas las empresas se tuvieron que reinventar y tuvieron que fabricar sus propios objetos. Por eso que lo más importante quizás de He-Man, digamos, de los Amos del Universo en nuestro país, es que vino de la mano una de, la más grande lejos, licencia que ayudó a un montón de empresas a crecer o a crearse, ¿se entiende? Y a perdurar durante un montón de años, porque He-Man, a diferencia de otras líneas, que te puedo decir, no sé, Massager, Thundercats, Transformers o la que sea, que acá duran dos años o cuatro años, He-Man estuvo muchísimo más de diez años al aire, sacando líneas de muñecos todos los años, con programas de televisión, con golosinas, entonces fue un fenómeno único en el país. O sea, todavía no se pudo repetir y yo creo que, sobre todo ahora con toda la nueva tecnología que hay y la masividad y todo, va a ser imposible de repetirlo. He-Man, para cualquier argentino, es algo único, digamos. Eso, además, eso es una cosa que con eso, a ver, voy a, no sé qué era dar saltos, pero a mí hay una cosa que me dejó pensando, a mí tengo que, cuando leí, cuando leí estas dos páginas, son las páginas que hablas de a dormir con He-Man, cuando comentas la empresa que hacía las sábanas y que hacía las toallas y demás, que precisamente por el comportamiento que tuvieron, al final la empresa acabó cerrando. La empresa se llamaba Amat, si no recuerdo mal. Sí, 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 Amat. Amat, la empresa de estilo Amat. El hecho de que contextualices también lo que supuso este fenómeno, que más es cierto, o sea, está claro que en tiempos de crisis, para bien o para la mar la gente tiene que agudizar al ingenio, cuando lo tienes todo a un golpe de clic, eso es una de las cosas, o sea, yo no considero, yo soy una persona que además, yo hace dos décadas que vivo en el extranjero, dos décadas que vivo en Finlandia, y yo salí de España mandando un email que me costaba 25 minutos, llegué aquí, recuerdo que fui con mi pareja a una compañía telefónica a pedir la línea, vine un técnico al día siguiente, nos instaló la historia, y los emails salían, vamos, casi casi como salen ahora, o sea, fue un cambio radical. Entonces, yo admito que además mi carrera profesional en gran parte se ha desarrollado a nivel digital, a nivel virtual, y no tengo ninguna queja. Pero yo echo de menos la falta de curiosidad, o el conformismo, o el no ser capaz de ver más allá de, o sea, quedarse con la portada y no darse cuenta de que hay algo más atrás. Y eso yo creo que es una cosa que cuando tienes necesidad, de una forma o de otra, está muy bien, porque al final acabas judiciando el ingenio. Pero a mí detalles como el tema de, además que la frase es muy bonita, dice, dejando atrás estas cuestiones de nuestra parte tan solo, nos resta agradecer a Matt por realizar aquellas hermosas sábanas que noche tras noche permitían tener los más hermosos y heroicos sueños. De alguien que lleva escribiendo ensayos teóricos desde hace ya casi 20 años, y que se lleva leyendo ensayos teóricos prácticamente toda su vida, porque es algo que siempre me ha encantado, he leído muy pocos libros donde el autor sea capaz de, sin perder el rigor, tener claro que vive una sociedad, que esa sociedad tiene vaivenes y que cuando algo realmente ha supuesto, cuando hay algo que nos ha supuesto a todos algo, por la razón que sea, tenemos en cierta manera una obligación o un deber moral de reconocerlo. Y yo creo que esa frase no deja de ser un reconocimiento a lo que te has dicho, a toda la gente que en tu país se puso a trabajar y le dio a los niños, porque, a ver, tú eres otro niño que ha crecido con los másters del universo, le dio infinitas posibilidades porque yo nunca pensé que hubiese tal cantidad de cosas en un país como Argentina dedicadas a los másters. Sí, fue terrible, fue terrible, fue impresionante, bateó todos los récords a vídeos y por ahora. Y si se lo dice alguien que tiene, a ver, decir que tengo los muñecos por ciento, modestia aparte no es nada, los tengo por, pónganle un dígito más, por ejemplo. Y bueno, y aparte de los libros cómics y demás, pero es que aunque tengas todo el presupuesto del mundo para conseguir hacer una colección más o menos completa de cosas que son los másters, necesitas 30 años. A ver, dicho todo esto y bueno, ya dando algunas pinceladas del libro, ¿por qué los másters del universo y no Sander Cat o la guerra de las galaxias, que suele ser un tópico, pero de hecho en las primeras páginas del libro hay, sí, en la página 12 y 13 hay una imagen de Han Solo con cabeza grande y un Chewbacca, debo decir. Y después algo que me dio, me ha dado muchísima nostalgia, y debería estar muy enfadado porque la tenía olvidada, que es la colección de Mattel de Galáctica, de la que solamente tengo dos figuras. Y el Pegaso de Furia de Titanes, que fue una colección que Mattel prácticamente no sacó. Bueno, lo que sí tengo es, hay una foto de los G.I.O. que lo que ves en esa foto está todo en casa. Pero además está todo en casa con las mismas cajas. Pero Batestar Galáctica, sobre todo el perrito, que siempre me encantó. Eso no lo tengo y ahora no, ahora acabaré y no buscarlo. Pero bueno, sí, sí, lo siento. O sea, uno también se lee esto porque, bueno, le vienen ideas. Pero, bromas aparte, ¿por qué se te ocurrió hacer algo sobre los másters y no sobre Batman o sobre Star Wars o sobre eso? ¿Thunder Cat o qué sé? El por qué es, o sea, es relativamente sencillo. Primero nosotros habíamos hecho hace un poco más de 10 años un libro con Adrián, el que habíamos mostrado. Había sido un éxito de ventas, lo realizó la otra editorial que se llama Omnipress, que es la misma que en este momento está editando Marvel, DC en Argentina. Y siempre teníamos ganas de volver a hacer un libro, pero ayudado por toda la tecnología que hoy hay en día, ¿no? Entonces, lo que queríamos era utilizar la tecnología para volver a los orígenes de cada una de las cosas que salieron en este país. Que en ese momento era casi imposible porque no es, o sea, si yo quería hablar con una empresa que estaba, no sé, en otra provincia, tenía que viajar, no te atendían, entonces era casi imposible revisarlo. Hoy en día, con la internet y todo, tocándolos a las personas sindicadas como que se estaban abriendo la puerta y podés llegar a todas las personas que uno busca. Entonces, la idea era eso, hacer un libro que sea 100% nacional, aprovechando esta tecnología para volver a la época donde no había tecnología. Además de nuestro fanatismo y nuestro amor por He-Man, ¿por qué He-Man? Por eso mismo que te decía antes, porque He-Man en la Argentina es algo único, es un fenómeno que, o sea, por ejemplo, los Thundercats, me encanta, fui de pibe, consumía mucho y todo, pero los Thundercats, por ejemplo, la empresa que los realizó en la Argentina, Playful, los hizo durante dos años, un poquito menos de dos años. Massinger duraron menos de dos años. Y todas las líneas duraban aproximadamente eso, dos años. Como te decía He-Man, empezaron a hacerlo en el 84 y estamos en 1994 y lo seguían produciendo. De los Muecos, Colosinas, seguía estando al aire. O sea, He-Man fue algo único. Entonces, no abarca solo a la gente que nació, por ejemplo, no sé, en 1980 o en 1978. Te abarca un aspecto impresionante de gente. Nosotros ahora seguimos haciendo libros, una especie de continuación de la de los Amos de los 80, es el libro que te mostré, Infancia Retro, que es el volumen uno, que empieza con Massinger y Transformers. Ahora está por salir uno nuevo, que es los Thundercats y J-Show. Y van a ir saliendo todos a medida que fueron saliendo en la Argentina, contando la misma metodología que le damos de los 80. Cada uno de los productos que salió, hablando con los encargados de su realización, contando una historia sobre eso. Pero lo que vos ves, por así decirlo para que entiendas, gracioso, por decir alguna forma, es que hablamos de los Thundercats, que fue del 87 al 89. Mientras que salían los Thundercats, He-Man estaba todavía, ¿se entiende? Y He-Man competía o He-Man se acoplaba a eso. Entonces, volvemos a hablar en ese libro, como te mostré hace un ratito, de productos de He-Man, que conseguimos nueva información, por así decirlo, porque salía el chocolate y los Thundercats, también salía el de He-Man, por la misma empresa, ¿se entiende? He-Man es algo único en el país. Cuando yo hablaba con la gente que se encargaba de vender las licencias de He-Man en nuestro país, nos contaba que viajaban a Estados Unidos, llevaban la carpeta y algunos productos para la gente de allá, y la gente tanto de Filmation como de Mattel, porque la licencia venía de los dos lados, no podían creer la cantidad de artículos que salían en nuestro país, de los más diversos, de una baldosa, como vos decías, que va para la pared, hasta un talco, hasta una chocolatada. Lo que se te ocurra, había un producto de He-Man con la imagen de He-Man. Siempre me cuenta, y es muy impresionante, Antonio Rimondi, que es el que vendía las licencias, que lo llamaba y me decían, mirá, quiero hacer algo de He-Man. Bueno, ¿qué puede ser? Y dice, lápices, no, ya hay. Cartucheras, ya hay. Forros para los cuadernos, ya hay. Decime qué no hay. Pero ¿cómo? ¿Ustedes qué fabrican? No importa, vos decime qué no hay, que yo fabrico eso y le ponga una imagen de He-Man. O sea, entonces él tenía que pensar qué producto podían inventar, por ejemplo, la talquera, como recién decíamos, y a partir de eso, la empresa se encargaba de producir el talco, de conseguir el talco para ponerle esa imagen de He-Man. Es algo que nunca en la historia pasó. Es que yo creo que el único exponente, a medida que estábamos hablando, el único exponente que hay de infinitas posibilidades en cuanto a un producto es Japón, que en Japón, que además es el, digamos, por ejemplo, el caso de Batman, yo hace, precisamente para Santa Cruz Comité 2019, era el 80 aniversario y organizé una muestra sobre Batman. Y una de las cosas que puse fue un libro que recopilaba todo y después algunas cosas hechas en Japón en los años, en aquella época, en los años 60, cuando la serie de televisión, que fue el boom absoluto. Pero es que en Japón, y bueno, y muchos de esos juguetes se pueden conseguir, pero tienes que pagar cifras astronómicas o simplemente no los encuentras. Pero que era eso, o sea, el libro que sacaron, que era un libro escrito por un autor japonés y un autor norteamericano que vivía en Japón, también ponía las cosas más dispares, o sea, sacaron cosas de Batman, pero vamos, es que, y en cambio tú veías exactamente en la misma circunstancia, cuando en Japón había 10 modelos distintos de figuras de Batman, en el mundo anglosajón estaba el Capitán Action, que era un personaje que se ponía un disfraz de Batman, que yo lo más conseguí, conseguí, yo tenía, yo llevo bastante tiempo coleccionando el Capitán Action clásico, y al final conseguí el uniforme de Batman en Italia, porque se hizo una versión italiana, porque en Estados Unidos es disparatado de precio, la conseguí en Italia prácticamente completa, tres veces más barato y sin tener que estar pagando grande gasto de envío, ni tener que estar pagando el tema de los impuestos. Y pero eso, y el Capitán Action duró los años que duró, y en cambio en Japón había, pero vamos, docenas de historias, y en Estados Unidos, a men de algunos comias, a men de algunas historias, pero no, no, en Japón era, pero todo lo que te puedas imaginar y más. Y yo cuando estaba leyendo, cuando primero el libro lo leí, la primera vez lo leí rápido y después ya lo he cogido por eso, por anotaciones, historias, buscar aquellas cosas que me parecen muy significativas, yo estaba viendo lo mismo, porque en España, vale que en España la situación tiene sus más y sus menos, porque hasta el año 75 en teoría no se importaba, en península no se importaba nada, los que vivimos en Canarias era un puerto franco, por lo tanto entraba lo que quería, y cuando los máster, los máster en España los hizo una empresa en península, que se llama Congos, era Congos Mattel, pero en Canarias en el año 82 llegaron los másteres franceses, y yo me compré en el año 82 He-Man Skeletor y Battle Cat franceses, que son los que todavía conservo, porque esos muñecos los conservo desde hace exactamente 40 añitos, y tan contento que estoy. Y en cambio en península, ya en democracia, porque ya hacía casi una década que, bueno, las primeras versiones son del año 78, todavía, y bueno, y yo me llevo una gran sorpresa, me llevo una gran sorpresa cuando me enteré de que ni las figuras de la guerra, ni las figuras del Imperio Contrataca se vendieron en península, siendo el 77 y el 80, y en las tiendas en Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife había lo que tú quisieras, porque entraba directamente por Palitoy, o entraba directamente por Kenner, fue en el año 83 cuando se pudieron comprar las figuras, pero las primeras figuras, o sea, las dos primeras películas, las figuras llegaron ya tres años después, o sea, seis años después prácticamente, y muchas no llegaron, porque evidentemente lo que se reeditó para el Imperio, para el retorno, muchas de las cosas de la Guerra de la Galaxia, nunca más, y del Imperio lo que se reeditó, que no era todo. Y con los Master pasó el tres cuadros de lo mismo, pero aún así, aún así, yo es que era viendo y decir, bueno, ¿qué les faltó por sacar? O sea, mira, perdón por lo que voy a decir, pero lo que vi que no sacaron fueron escobillas de baño de He-Man, pero es lo que les falta. Capaz que hay y no lo encontramos. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, visto lo que hay, tú dices, a lo mejor, es que te pones a pensar, dices, ¿qué es lo que no hay? Pues mira, a lo mejor escobillas de baño, no sé, ya por pensar algo, por lo que tú dices, porque hay talco de los Master. Claro, y todo lo que hablamos en el libro es todo lo que tiene licencia, o sea, todo lo que es con derechos. Sin derechos, o sea, es impresionante la cantidad de cosas. Hay pegamento, pegamento con una figurita adentro, pero lo del talco me dejó, pero absolutamente como diciendo, Dios mío, hay polvo de talco, polvo de talco de los Master, o sea, con orco, ya es como decir, bueno, o sea, lo que, sí, aquí está, el talco mágico de orco, sí, mira, aunque no se vea muy bien, o sea, lo voy a poner porque merece la pena, miren, miren, este es el talco mágico de orco, además me parece buenísima la presentación, es muy simple, es un motito de talco, pero oye, es un motito de polvos talco, o sea, no sé, me parece, me parece además, sobre todo porque en el libro, si tienes un poco de perspectiva histórica, además yo conozco, sobre todo, dibujantes argentinos que se vinieron a España a finales de los 70, principios de los 80, parte por la situación política y parte por la situación económica, lo que más me gusta de los planteamientos que se tenían es que había, lo que tú dices, para todos los bolsillos y para todos los gustos. Sí, tal cual. La verdad es que lo que teníamos nosotros en ese momento es que teníamos una inflación única en el país, o sea, iba aumentando continuamente y eso hacía que muchas cosas dejen de producirse, ¿se entiende? Como las revistas y todo eso. O sea, el aumento que había de las cosas en el país, vos comprabas, por ejemplo, no sé, por decirte algo sencillo, un cuarto de pan a la mañana y te salía un euro, lo comprabas a la tarde y te salía dos euros, ibas a la hora y te salía tres euros. Era impresionante, muchos negocios cerraban porque tenían cerrado y ganaban más plata que trabajaban. Y eso fue mucho de lo que jugó en contra, por así decirlo, a algunas empresas que trabajaban de He-Man, que trabajaban con los productos de He-Man. Pese a eso, vos ves la cantidad de cosas que hay y es impresionante. Vos te comprás el primer número de la revista y es un austral, te comprás el quinto y ya es dos australes, ¿se entiende? Pero pese a eso la gente seguía comprándolo hoy, He-Man era uno de los muñecos más caros que había en el país y se seguían comprando y se seguían comprando y salía el castillo, y salía el castillo hecho acá por Top Toys y como era muy caro, y realmente, por ejemplo, mis padres nunca me lo pudieron comprar porque era demasiado caro, nosotros, o sea, nosotros en Argentina, digamos los argentinos, te mandaban otro que era de cartón, con Teigo Port, que ese fue el que me tocó a mí, me regalaron los reyes, te mandaban otro que era solo de cartón, más económico aún, y otro que era solo de Teigo Port, o sea, de cada cosa que salía teníamos tres o cuatro ilegales, por así decirlo, sin licencia, que alcanzaban para el bolsillo de la situación económica de cada uno de los padres. Líneas de figuras de acción que eran bastante copiadas en los cuerpos y en las caras de He-Man, todo tenía su lado B para que uno pueda acceder, digamos, y pueda jugar a He-Man, a los amos del universo, por más que no tenga la plata necesaria, y eso fue lo más fantástico, digamos, que todos los nenes eran felices con He-Man, por más que tengan o no tengan el dinero necesario para adquirir los muñecos a los productos de ellos. Eso además está muy bien porque, aunque la gente piensa lo contrario, al final esos son los recuerdos que te forman y son los recuerdos que te ayudan cuando la situación no va como tú quieres. Eso está más claro que lo hago. ¿Cuánto tiempo te, ya a nivel del libro, cuánto tiempo te llevó, no en escribirlo, en conseguir ponerte en contacto, porque yo no sé cuánta gente, o sea, la lista es enorme? Mira, para realizar el libro tuvimos más o menos dos años y medio, en la cual yo me empecé a contactar, decidimos hacer el libro, yo empecé a contactar a todos los realizadores, y sobre todo a todos los coleccionistas y fanáticos de He-Man, los cuales me ayudaron enormemente, porque esto era hablar con el realizador y constatar la información y ver si no la tenía yo de conseguirle, ver que lo que decía era real. Siempre el trabajo que yo hago es, tengo el producto en mi mano, si me lo puedo comprar mejor, si no, se lo pido a alguien que lo tenga, y una vez que lo tengo ahí me lo anizo y después hablo con el realizador, ¿entiendes? Porque muchas veces me pasó, pero no una, muchísimas veces me pasó que yo le pregunto al realizador, y no por mala leche o porque me quiere decir malos datos o lo que sea, sino que después de casi 40 años no lo recuerden, ya es toda gente, por así decirlo, mayor, que no tiene buenos recuerdos de eso, porque para ellos muchas veces se les da solo un trabajo. Un ejemplo claro y sencillo es con las revistas, las historietas que salen de He-Man acá, que yo le pregunto al director de la revista argentino, ¿por qué acá tenían otra portada y no tenían la misma que afuera, que en Francia y en otros países? Y él me dice que teníamos la misma, yo le digo, no, no, es otra, y aparte nosotros acá en nuestro país con esa misma revista regalábamos, o sea, regalaban banderines, partes del castillo, un montón de upines, y afuera no, digo, ¿cómo se te ocurrió esa idea? No, no, nosotros no regalamos nada. Entonces agarré y le escaneé la revista de Francia, la revista de Italia y la revista argentina y se la mandé. Entonces, el número uno, tenía la tapa de Francia, la tapa de Italia, que era la misma, y la tapa argentina, que era diferente. Y además tenía un regalo, por ejemplo, un pedazo del escudo. Cuando se la mando, la recibe y me dice, bueno, no, pero te das cuenta, esta que vos me estás mostrando, Argentina, no es la nuestra. Esta es trucha, es ilegal. Dice, fíjate que no tiene el logo de Leda Finns. Y lo que pasaba era que el castillo estaba tapando el logo. Entonces yo le tuve que mandar otra foto más, con el logo corrido, o sea, que se vea el logo, que se vea el castillo, que se vea la ilustración diferente. Y eso lo ayudó a recordar, además de otros datos que yo le tiré a él, que sí, que lo habían hecho acá, porque ellos, lo que le mandaban de afuera, las planchas ya definidas, y tenía el precio, por ejemplo, en pesetas, y él, para pasarlo todo al precio nuevo, cambiarle el nombre a la revista, y todo, tenían que hacer todo vuelta. Entonces, como no tenía la imagen sola, como después, bueno, ahora sí se dice, la imagen sola, y uno le pone arriba todo el diseño, les era más económico y más rápido realizar una nueva ilustración. Entonces, todos los datos había que corroborarlos, y muchas veces rechequearlos y explicarle a los propios realizadores cómo eran las cosas, porque se olvidían. Y eso es un trabajo, eso es la parte que la gente no ve cuando te metes a hacer este tipo de libros, y tienes que hablar con unos, con otros, hasta que te respondan, no te responden, te mandan las cosas, a veces te mandan todas las cosas, pero te mandan dos dosieres en PDF de 150 páginas, te lees las 150 páginas para encontrar un dato específico, porque el tema es que encima, y muchas veces, claro, son, o sea, esos dosieres tienen su orden, no el orden que tú estás buscando, o sea, tienes que leértelo. Normalmente, cuando te lo lees, encuentras, me pasó, o sea, en lo que estoy haciendo ahora, en el anterior ensayo que publiqué, que estaba buscando A, B, y al final acabas encontrando A, B, C, D y E, que eso también es un problema, porque tú tienes planteado a lo mejor un capítulo, este capítulo lo voy a hacer en 8 páginas, y resulta que te da la información, y de 8 páginas no, son 14, porque es que esa información, no puedes decir que no, esa información, pero en realidad es, y alguien dirá, bueno, ¿y por qué es tan necesario? Sí, a ver, es necesario, porque aunque estés hablando de muñequitos, de pegatinas, de camisetas, de estuches para lápices, y de talco, es un ensayo teórico riguroso sobre algo, o sea, y hay gente que lo pueda más utilizar, precisamente como fuente de documentación, siempre se puede escapar algo, por supuesto que sí, y bienvenido sea, a mí me pasó, me pasó de no saber, en la primera edición que hice, del último libro que tengo publicado, que fue digital, no pude poner la fuente de una página, la fuente de una portada, porque no lo sabía, fue por una persona que lo vio, que me dijo, dice, creo que es de esta persona, y entonces el autor de la portada ya no está vivo, pero sí su hijo, y entonces, como tienen el mismo apellido, me puse en contacto con el hijo, y el hijo me corroboró que la portada era de su padre, entonces cuando sacamos la segunda edición, ya, en este caso fue la primera edición física, esa portada no era autor desconocido, esa portada era el autor que tenía, pero de primeras dadas, como yo no tenía forma ninguna de corroborarlo, tuve que poner autor desconocido. Bueno, a mí me pasó con una persona que realizaba unos chocolates, que estuve dos años y medio buscándola, nunca la encontré, o sea, mi karma, me volví loco y nunca lo pude encontrar, y después, cuando empecé a hacer el nuevo libro, que te contaba, que te mostraba antes, me llamó él por teléfono, un día me llama y me dice, hola, disculpame, me contaron que vos me estabas buscando hace mucho tiempo, ¿quién habla? y me dice, no, habla Carlos Pierre, no, yo no lo podía creer, y bueno, y ahí lo aproveché, y pude conseguir un montón de información nueva, que no tenía sobre He-Man, y como te decía, que eran productos, que capaz que salía el chocolate también de los Thundercats, y volvía a salir el de He-Man, pude enlazarlo, y volver a completar con datos que me faltaban sobre esos artículos. Así que... Es que al final, es que es eso, al final es, una cosa es lo que tú quieras encontrar, una cosa es la idea que tú tengas, y después otra cosa es lo que realmente encuentras, y sobre todo, el encontrarlo no significa, es lo que tú dices, una cosa es encontrarlo, otra cosa es corroborarlo. Hay datos que digamos que son, digamos que más incuestionables, porque tienes lo que tienes, pero hay muchas cosas que no, y sobre todo porque, estamos hablando de licencias, estamos hablando de cosas que venían de fuera, muchas veces no sabes si son legales o no son legales, por lo que sea, y por lo que tú dices, porque o la persona ya no está, o la persona no quiere recordar, o la persona recuerda las cosas a media, y eso, y claro, hay momentos en los que puedes apretar, pero otros momentos en que evidentemente la persona no te da más de sí, porque ya lo que tú dices, ya no solo es porque fuera un trabajo, que en muchos casos lo es, sino porque en realidad ya esa parte de su vida ni siquiera está. Hay otros que no, hay otros que eso, te mandan todo lo que tienen, y de repente te ves con seis archivos monstruosos, con todo lo que te puedas imaginar en más, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? O sea, solamente descargártelo, tardas media hora, y después dices, bueno, y si encima lo mandas a imprimir, te ves con una cosa así, y dices, bueno, yo cago con todo esto. Pero no suele ser, y después, te lo digo porque como me veo reflejado, y sé que detrás tengo la carátula, una de las dos versiones en finlandés, de la película Los Máster, me gusta mucho la forma que tienes de, no solo de plantear, no solo de plantear el tema de, de la película de acción real, un comentario, y no es ninguna crítica más allá de, lo único que se te quedó por poner es que, la película llegó a mano de Canon, después de que todos los grandes estudios le dijeran que no a Matel. Sí, sí, tal cual, así. Porque todo el mundo le dijo, yo lo conté, lo conté, hace, o sea, lo conté hace unos días, en otro, en otro encuentro virtual, precisamente dentro del salón, que yo tengo muchísimo material de los Máster de Universo, de la película, porque conocí personalmente a los distribuidores de la película en España, y además al dueño de la empresa, y cuando yo fui a pedir material en el año 87 de la película, el dueño de la distribuidora de Isarofil, don José María Reizábal, señor de la vieja guardia, señor muy asentado en este negocio, desde hacía, yo no sé, 40 años y no más, se lo dije, no me puso mala cara, pero cuando llamó a la persona responsable de prensa, me dice, mira, esta persona me está preguntando por esa película de muñequitos que tenemos, si no te importa, dale lo que le haga falta, o sea, directamente se refería a la película de los Máster como a la película de los muñequitos, o sea, era como, digamos que es así, pero me parece, me parece además, una forma muy, no solo muy sensata, sino además, muy real, porque yo creo que, dejando a un lado una crítica que, no quiso ver lo que tenía adelante, porque en realidad el tema de la película, no es que la película, la película, yo lo, me he cansado de decirlo, como responsable de la era de cine de la fundación, que también es la que no da soporte, y que también es la que le da soporte a Santa Cruz Comic, en el año 87, una película como la Máster, la hiciera, quien la hiciera no se podía hacer mejor, porque no había, sí, 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 y cualquiera que conozca un poco, cómo funcionaba la Canon, una productora como la Canon, sabe que, una película de 7 millones en la Canon, era un disparate de dinero, 7, 8 millones, y con los Máster se gastaron 22, que, vamos a ver, que 22 millones de hace 35 años, es como si tenía 150 o 108 millones de dólares, o sea, que son cuatro décadas, o sea, 22 millones, tú te pones a ver lo que se gastaban, grandes productoras, grandes sellos, en películas, y no todo el mundo se gastaba 20 millones, tan alegremente, no, no, sí, sí, tal cual, o sea, pero me gusta además el, el, los recortes de prensa que pones, y sobre todo eso, que, me gusta el hecho de que digas que, los niños fueron a verla, y, y se lo pasaron muy bien, o sea, eh, de, de todo lo que has hecho en el libro, que el libro son, no voy a hablar de memoria, porque ya bastante, bastantes cosas tengo en la cabeza, como para esos libros son, son casi, casi 200 páginas, 196, 196, ¿qué fue lo más difícil? ¿Y qué fue, qué fue lo más difícil? ¿y qué fue lo más fácil, entre comillas, partiendo la base, que hacer un ensayo teórico, suele ser todo o menos fácil? Lo más fácil quizás fue hablar con Gary, ya que estamos hablando de la película, o con Mark Tyler, o sea, las cosas que, que quizás tendrían que haber sido las más difíciles, sobre todo nosotros que estamos en Argentina, bastante lejos de allá, fueron las más sencillas, encontramos gente muy predispuesta, que le pudimos hacer preguntas, después le pudimos hacer entrevistas, nos mandaron videos, cuando recibieron los libros, realmente fueron 10, fue maravilloso, y lo más difícil, no se le puede, no hubo algo concreto, quizás hablar con la persona, hasta que decías un rato, fue lo más difícil, pero por el tema, era difícil cuando uno no encontraba a la persona, cuando, cuando investigabas, si tenías los datos y todo, y no lo podías encontrar, porque capaz que se había ido, se había muerto, él, y los hijos no los ubicabas, pero no, no hubo nada, que yo te diga así, encontrar esto fue, fue imposible, lo más difícil fue encontrar a, a Carlos Pierre, que era el realizador de, de las golosinas, que después hizo unos stickers, y todo, eso fue lo más difícil, que después, llegó él solito, a, a nosotros, creo que eso fue lo, lo más difícil. Y una vez que el, el libro salió hace, dos años, aproximadamente, cuando empezó la pandemia, sí. Sí. ¿Qué reacción, o sea, qué reacción tuvo, en tu país, y bueno, y que eso, el libro fue un éxito total, el libro fue un éxito, ya solo, de preventa, se vendió mucho más, de lo que, lo que esperábamos. O sea, es por eso que, el libro va a salir de 160 páginas, si no me equivoco, 140, y se le agregaron más páginas, porque la preventa fue tan buena, que dijimos, bueno, vamos a aprovecharla, vamos a poner más imágenes, más páginas, y se trató de aprovechar todo eso, para, para mejorar aún más el libro. Cuando ya estaba el libro, pago, se entiende, por mucha gente, no es que se aumentó el libro, ni nada, la gente ya había comprado, y igual se hizo eso. Y, y fue todo un éxito, lo malo fue que no pudo haber una presentación, como suele ser Universo Retro, capaz con, con gente invitada, viste, un auditorio, con muchos invitados, no hayan todos que comprar el libro, bueno, pero por el tema de la pandemia, pero, en síntesis, no, fue un éxito, un éxito, más grande, de lo que nos esperamos, que ya esperamos bastante, por Sergín. ¿Y fuera, ha tenido difusión, fuera de lo que es Argentina, o? Sí, sí, nos han contactado bastantes personas de afuera, muchos de España, también algunos de Estados Unidos, en Uruguay, se fue a un evento, en Uruguay se vendió muy bien el libro, se vendió muchísimos ejemplares, ahora hay gente que lo vende en Uruguay, en tiendas de Uruguay, sí, la verdad es que sí, pese a eso, es un libro que es muy, nacional, muy argentino, por así decirlo, porque todo lo que habla, habla, es como que en Argentina lo puede comprar cualquiera, sea fanático de He-Man o no, porque cada una de esas cosas, acompañó la vida de nosotros, de los argentinos, o sea, por más que a vos no te gustaba He-Man, o no lo consumías, capaz que, las tapitas de la gaseosa, te traen un montón de recuerdos, y nostalgia, te lo traen, la chocolatada, porque te consumías la chocolatada, por más que He-Man quizás no te gustaba, y no lo veías, cosas raras, porque, en ese momento, nosotros teníamos tres canales, y mirabas lo que te ponían, y en ese momento, si querías mirar el dibujito, tenías que mirar He-Man, no había otra cosa, pero suponiendo que no te gustaba, claro, suponiendo que no te gustaba, hay un montón de cosas, que te van a traer recuerdos, y te van a remontar a tu infancia, a tu niñez, en cambio, capaz para una persona, que no le gusta He-Man, y vive en otro país, es como que todos esos recuerdos, y esa nostalgia, no le llega. yo en eso, a ver, lo entiendo perfectamente, pero, me reitero, y me repito, en cuanto a lo que dije antes, aun siendo un libro, centrado en Argentina, yo creo que la forma, yo creo que lo importante, no es, el espacio físico, donde se desarrolla, digamos que, el escenario físico, sino la forma que tienes de contarlo, porque al final, lo que hace el libro, para aquellos, para aquellos que no se les, que no pierden la memoria, en pos de, no sé, de convertirse en algo, que con todo mi respeto, no ayuda precisamente, a que el mundo funcione mejor, todas aquellas personas, que tienen asumido, quienes son, quienes han sido, quienes son, cuáles son sus recuerdos, y cuáles han sido, aquellas cosas importantes, yo creo que el libro sirve, no para que te pongas nostálgico, porque lo de la nostalgia, creo que es un recurso, que cada uno lo puede usar como quiera, sino para, incluso recordar, aquellas cosas, que fueron importantes, o aquellas cosas, que tienes, olvidadas, o metidas en un cajón, o simplemente, que durante mucho tiempo, mira, la pandemia ha tenido mucho tiempo, de efectos, pero ha tenido muchas inconvenientes, pero una virtud, que ha tenido, por lo menos en España, ha sido, que la gente se ha puesto, a revolver en los armarios, en los cajones, ha encontrado muchas cosas, y se ha dado cuenta, de que tú puedes ser una persona, tener un trabajo, muy serio, muy respetable, cosa que tú y yo no tenemos, porque hacemos lo que hacemos, o sea, creo que, me temo, que en la República Argentina, es como en, en el reino de España, cosa que por ejemplo, en Finlandia no ocurre, porque en Finlandia, tú dices que haces libros teóricos, sobre Máster del Universo, y te dicen, joder, que bien, que chulo, porque entiendes, que es un ensayo, o sea, ellos se quedan con palabras, ensayo teórico, lo que sea, los másteres, como si es de, de la rotación de la tierra, ensayo teórico, que eso es, parece, aunque haya gente que diga, joder, exagerado, les prometo, que con la edad que tengo, y los años que llevo, las décadas que llevo en esto, hay veces que, es agradable, que alguien, no, no solo no te mire, como si fueras un espécimen, recién salido de un laboratorio secreto, sino que además, valore un pelito, un poquito lo que estás haciendo, es un libro que te sirve precisamente, para que tú, hagas memoria, y eso, e incluso te den ganas, de meterte en los armarios, o en los cajones, y sacar aquellas cosas, y ponerlas, aquí detrás, tú puedes estar trabajando, y, puedes tener, o sea, yo, no se ve, pero yo, por ejemplo, justo enfrente, delante, al lado del ordenador, tengo una reproducción, pequeñita, bueno, la voy a enseñar, porque para que no piensen, que me lo estoy inventando, miserablemente, este es el primer escudo, el Capitán América, sí, sí, y yo la tengo puesta, encima de mi mesa de trabajo, tengo el escudo pequeño, tengo el grande, por ahí metido, en una estantería, que como es muy grande, el pobre no tiene, no tiene donde salir, pero el pequeño está aquí, y lo tengo puesto, y no porque tenga el escudo, el Capitán América, me voy a tomar menos en serio, mi trabajo, pues yo creo que, el libro, el libro es una guía, que le sirve a una persona, para darse cuenta, de que, lo que tú has dicho, las cosas que fueron importantes, cuando eras un niño, pueden seguir siendo importantes, cuando eres mayor, precisamente, porque son las cosas, que te formaron, son las cosas, que te han hecho, la persona que eres, o sea, son las cosas, que por ejemplo, en mi caso personal, que tengo dos niños, yo evidentemente, siempre he sido muy, de este tipo de historias, pero, leer este libro, a mí personalmente, me, me, me ha, me lleva, a cuando mis hijos, sean un poco más grandes, cuando uno tiene tres años, casi tres años y medio, el otro tiene un añito, pero cuando sean un poco más grandes, a contarles, precisamente, cosas como estas, o sea, cuando yo era pequeño, iba a, a una juguetería, que estaba en Gran Canaria, que era una juguetería enorme, una juguetería que empezaba, empezaba, imagínate que, esta es la, la, la puerta, pero después subía a una calle, y todo esto, eran ventanales, grandísimos, pero ventanales grandísimos, un ventanal grandísimo, arriba y otro pequeño abajo, y entonces, todo, además era la, era la empresa, precisamente, la, la empresa que distribuía, los masters del universo, que distribuía, los action man, que distribuía, las, las, las figuras de, de Star Wars, los coches de Shudko, todo lo que te puedas imaginar, y más, y entonces, yo recuerdo, eso siendo ya, un niño de cinco, seis años, en una época como esta, cercana a Navidad, ir con mis padres, y con mis abuelos, a ver aquellos, te recuerdo, cuando eras pequeño, además, me acuerdo que, te podía subir a una parte del muro, de la parte de abajo del muro, para ver mejor, porque es que, los cristaleras eran enormes, eran altísimas, hasta que, cuando eras pequeño, podías ver lo que se veía abajo, te podías agachar, pero arriba, casi tenían que subirte, o tú subirte allí, ponerte puntillas, a ver lo que había, y yo quiero contarles esas cosas, y ese, este libro, es una guía, es casi una guía de estilo, para que un padre y una madre, le cuenten a sus hijos, digo lo de madre, porque, mi pareja es, es, es una absoluta, seguidora de Himan, y los masters del universo, me encantan los masters, y, es una guía de estilo, para que una madre, y un padre, le cuenten a sus hijos, precisamente lo que fue, o sea, tú esto lo puedes contextualizar, a tu país, aunque, claro, claro, yo creo que esa es la gran virtud, que tienes, que, tú lo que estás haciendo, es, decir, mire, esto es lo que yo viví, esto es lo que había, esto es lo que, todos los niños, y tú después dices, bueno, pues yo en, en mi país, tenía también, esto, 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 y esto, que tú no tenías por qué tener, entonces, eso es lo que, eso es lo que, lo que hay, a ver, hablando de obligaciones, de todas maneras, estamos ya llegando, estamos llegando más o menos al, al, al momento que estos, estos encuentros duran eso, aproximadamente una hora, eh, una frase, vamos a ver, si, qué se te ocurría decirle a alguien, después de todo lo que, después de todo lo que hemos hablado, a alguien para que se anime, a meterse en la página web, de Universo Retro, y solicitar tu libro, o sea, qué le dirías, o qué aliciente le dirías tú, eh, a una persona, para decirle, oiga, métase en la página, hable con, en este caso mi editor, y pida, y pida usted el libro Argentina, para que usted lo lea a un país como España, tú eres el autor, tú tienes que saber venderte, vamos a ver. Yo creo, no, no, yo creo que, más de lo que te decía antes, más allá de, si uno es fanático de Giman o no, creo que, también lo que tiene el libro este, es que tiene un montón de historias de vida, de superación, de empresas que, que no existían, o que estaban pasando un mal momento, por la crisis en el país, y todo, y como, en parte, gracias a Giman, y en parte, como decías vos, a la reinvención, y al ponerle el pecho a las balas, por así decirlo, reinventarse, lograban salir adelante, en un momento tan difícil, que pasaba en nuestro país, y como empresas que, teoría, ya estaban fundidas, o estaban a punto de fundir, de quebrar, lograban posicionarse, y ser, número uno en ventas, y no solo eso, sino exportar, cosas afuera, cuando antes Argentina, era un país que solo importaba, ¿se entiende? esto hace esa historia de vida, de esas personas, creo que también es muy rica, y ayuda a, debería ayudar a otras personas, también, si están pasando un mal momento, ponerle garra, ponerle fuerza, a esa pila, y saber que, que no está todo perdido. Pues me parece una, una, una conclusión perfecta, yo les invito, a que visiten la página, tal cual, Universo Retro, lo ponen en internet, y les sale, ahí se tienen todo el catálogo, y, no tienen ningún problema, ni para contactar, ni para que les expliquen, ni para que den las soluciones, ni como, ni como, puedes recibir, el libro de, de Sebastián, yo te doy las gracias, por este rato, por haber accedido, a tenerlo, gracias por escribir, un libro, un libro como este, y termino, eso, dando las gracias, a la Fundación, Cinemas Comic, a la Cátedra Cultural Mueves, de la Universidad de Laguna, al Patrocinio, de la Sociedad de Desarrollo, de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, y el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario, de Desarrollo Cultural, y, a, a Universo Retro, y a su máximo responsable, Adrián, 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 por, haberme puesto en contacto contigo, por haberme ayudado a tener tu libro, por haberme ayudado a ponerme en contacto contigo, y por haber tenido la oportunidad de compartir, este rato, hablando de, de algo que en realidad no gusta, que son los mates del Universo, independientemente del, del lugar del mundo en el que nos encontremos, tal cual, eso es lo más hermoso, y, espero que podamos, cuando tengas, sí, más libros publicados, podamos volver a, obviamente, como que no, sí, sí, fue un placer, muchísimas gracias, muchas gracias, y gracias a todos, por haber estado aquí, y no se olviden, de que Santa Cruz Comic, continúa, hasta el próximo día 20, Existe un lugar, donde cualquier rincón, te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír, un lugar donde la magia, está presente, donde los sueños, se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina, aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive, como nunca, Santa Cruz, capital del cómico, just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones, they won't overlook, it's time to be the hero, the rising, like you've never seen, just like in a dream, like you've never seen, like you've never seen, like you've never seen, just like in a dream, just like in a dream, Gracias por ver el video.